Lo que está muy fuerte y muy intenso es la realidad socioeconómica. Ayer Sergio Massa salió a paliar un poco esto que criticábamos nosotros el martes en el programa, de que arrancar teniendo que remontar el resultado electoral bastante menos de lo esperado de Unión por la Patria, con una devaluación y una suba de tasas astronómicas, era como remar en el dulce de leche repostero y tirar las anclas, ¿no? Bueno, ayer tuvo que salir a aclarar que van a ir por una mejora de ingresos. Javi, si tenés ahí, vamos con el track de Sergio Massa ayer hablando en TN en A2 Voces. Esto decía sobre los ingresos. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero claramente está el tema de la suma fija como un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con Kelly, con la CGT. Porque eso la semana que viene... ¿Para todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares, vamos además a reforzar a UAH, vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados, mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa y sabemos el daño que la devaluación hace en términos de certidumbre. Bueno, ahí estaba, reconociendo el daño de la devaluación, reconociendo que es una imposición del Fondo Monetario Internacional, como nosotros lo veníamos adelantando desde hace varias semanas. El fondo quería una devaluación cuatro o cinco veces más que la que finalmente se hizo del 22%, pero claro, una cosa era la semana pasada con masa pulseando con los tecnócratas del Fondo Monetario, estimando que podía estar arriba de los 32, 33 hasta 35 puntos, Unión por la Patria, y en cuanto al resultado se conoció del 27%, con masa apenas arañando los 21, el Fondo Monetario echó plumas y obviamente lo puso contra las cuerdas, sabiendo que no tiene reserva, que la situación externa es delicadísima, y tuvo que ceder, masa tuvo que ceder porque imagínense que la situación, si masa no cedía, el fondo no le daba los 7.500 millones de dólares acordados, maniobra del fondo que nunca se los dio hasta después de las PASO, porque quería pulsear, quería auscultar un poco la realidad electoral argentina, y masa sin esos 7.500 millones directamente nosotros, el país entraba en una inestabilidad mucho mayor de la que tenemos, aunque sabemos que, ustedes acuérdense que nosotros siempre lo venimos diciendo, una vez que entraste al fondo la situación se complica, nosotros siempre usábamos ese ejemplo burdo, decir que el tío Mauricio abrió la puerta de nuestra casa a los intrusos, y hoy estamos peleando, lo venimos diciendo en todos lados desde hace años, hoy estamos peleando a ver quién abre la heladera primero, quién se baña primero, porque ellos tienen la prioridad de todo, así que así está la situación. Ahora bien, masa ha dicho lo que es lógico, aumento de suma fija, habrá que ver el corte, habrá que ver de qué sueldos, porque si son de todos los sueldos, obviamente un quiosquero, un taxista propietario, una cantidad de micropymes, no tendrían posibilidad de una suma fija, veremos si es de 30, de 40, de 50, de 80, no se sabe, así que habrá que ver el corte a partir del cual se hace esa suma fija, justamente hoy vamos a hablar en el programa con un representante de una PyME a ver qué piensa de este tema, pero se habla de 160, 180 para arriba, ahí habría una suma fija, se habla de volver a subir otra vez asignación universal por hijo, embarazo, asignaciones familiares que ya recibieron un aumento hace unos días, se habla de volver a tocar jubilaciones, impuestos a las ganancias, pero hay un tema acá, que yo invito a la reflexión, ustedes piensen que hay 6.300.000 trabajadores registrados de salario, ingreso formal, formal, hay otro tanto de trabajadores informales, el famoso monotributista social, Changa, Uber, Rappi, el plomero, este, el otro, todos los que se la rebuscan por su cuenta, incluso profesionales, etc. Y después hay otro tanto, hay otros millones de personas, son 17 millones en total, que reciben los planes sociales, la asistencia directa del Estado. La suma fija va a impactar en los trabajadores formales, e inclusive en los trabajadores formales de salarios más importantes, no lo más bajo que habrá que negociarlo con las PyME, a ver cómo se hace. Y los que están más bajos en la escala social, en el desil último, van a tener otra vez un aumento de parte del cheque estatal, que los mantiene por lo menos con una alimentación básica. ¿Saben cuál es el problema? Y es donde el gobierno no encuentra la salida. En los 6 millones y medio de informales que no van a tener ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque están fuera del sistema. ¿Y saben dónde está el voto básico de mi ley? En esos 6 millones y medio de trabajadores. Agréguenle a eso su familia, a la mesa familiar. Estás hablando de más de 10 millones de personas que están decepcionadas con toda la política y los políticos porque trabajan, trabajan y trabajan, y lo único que ven es aumento de precios, no les alcanza la plata, no pueden darse un gusto. Ahí está el punto. Por supuesto, también en todos los demás. Pero el tema principal es ese. Perdón, pero estoy saliendo de una gripe y me tiene muy afectado. El punto son esos trabajadores. ¿Cómo se va a salir de eso? Ahí había gente que estaba tirando ideas, que decía, y si reflotamos el IFE, lo pasamos de nuevo por el tamiz para que queden exclusivamente esos trabajadores, porque los del cheque estatal ya están, los formales van a recibir la suma fija, los jubilados le vamos a tirar otra vez algún bono o algo. ¿Qué hacemos con ese pibe rapi, con el pibe que la movilidad ascendente no sabe ni de qué se trata? ¿Qué le vas a decir? Cuidado que si viene mi ley o la derecha te vas a quedar sin indemnización. ¿Qué indemnización? ¿Qué le vas a decir? Cuidado que si viene la derecha te van a quitar los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué convenio colectivo de trabajo? Cuidado que si viene la derecha perdés las vacaciones, el aguinaldo. ¿Qué aguinaldo? ¿Qué vacaciones? Ahí está el punto. Y ahí es donde no encuentra el gobierno la salida. ¿Cuál sería la salida? No es la que le estamos viendo en todos estos años. Ni con Alberto Fernández, ni con Guzmán, ni ahora, hasta ahora con Maza. Veremos si da resultado este acuerdo de precios con incentivos fiscales impositivos para las empresas que lo cumplan. Tengo mis dudas. Ya el festival de remarcaciones ha sido escandaloso. Todo, alimento, electrodoméstico, más los regulados. Las naftas ahora, 12,5%, aguantando YPF todo lo que pueda, hasta mientras le dure el combustible. ¿Cuál es la salida, entonces? Si no es un IFE, pero si vos das un IFE y das una cuenta fija, una suma fija, y bonos para este, para aquel y para el otro, y no controlás los formadores de precios que te manejan la góndola, que te manejan los alimentos básicos y los insumos y el dólar, ¿cómo hacés para no licuar otra vez ese esfuerzo de todos los argentinos para que en la puja distribativa se la lleven ellos? Eso es lo que tiene que haber hecho este gobierno. No supo, no quiso, no pudo. Nunca controló a los formadores de precios oligopólicos de todo tipo y nunca controló al dólar. Rifó más de 35.000 millones de dólares el Banco Central, que teníamos más de 65.000 millones de dólares de reserva. Los rifó a los importadores, a los exportadores, a las multinacionales. ¿Cómo se soluciona esto? Por supuesto, si el Fondo Monetario pone los 7.500 más 3.000 más, que está negociando más, saberemos si viaja, si no viaja, está todo por confirmarse. Con ese poder, si llega a tener 10.000 millones de dólares, obviamente es otro cantar. Es más, les adelanto que en la medida que masa sube y empieza a estabilizar la economía y crece en las expectativas y en las encuestas, va a bajar el dólar, se va a empezar a caer, el dólar ilegal. Y viceversa, en la medida que todo esto siga en un viva la pepa, que el gobierno no le ponga el cascabel al gato, que es lo que falta, porque si no caemos en el nominalismo y vamos a estar dando aumentos, 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 como una zanahoria adelante, y después en la puja distributiva, los formadores de precios, los grandes grupos, se la llevan con aumento de precios, aumento del dólar, aumento de precios, aumento del dólar. Y fíjense ustedes, para aquellos que no creen lo que yo vengo diciendo hace 20 años, ellos te manejan el dólar y si te ponen el dólar blue alto, después te dicen que el oficial está trazado. Y cuando el dólar blue alto está alto, empiezan las remarcaciones de precios por las dudas en esa inercia, como muy bien lo explica Andrés Haciaín. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando el dólar se dispara, aumentan los precios. Y después que aumentaron los precios, te dicen, el dólar está trazado por la inflación. ¿Y quién genera la inflación? ¿Se dan cuenta que es un círculo vicioso, nefasto? ¿Alguna vez lo vamos a entender? Yo sé que usted vota a los políticos y tiene razón. Tiene razón. Usted vota a los políticos. Y ellos son los responsables. Pero lo que usted tiene que entender también, que cualquier político se llame Irigoyen, Perón, Ilia, Alfonsín con Ginzburg, Néstor o Cristina, cualquier político que se atreva a mediar en la puja distributiva, en la redistribución del ingreso, va a ser catalogado primero con los cuarteles militares. Y hoy, con la anuencia de los que son ideólogos de todo este sistema perverso, que son los grandes medios y a la justicia que la tienen comprada. Entonces, desde Irigoyen, a Perón, a Ilia, a Alfonsín Gisburg, a Néstor y a Cristina, si te animás a tocar el negocio del dólar de los grandes grupos, te animás a tocar a los formadores de precios de los alimentos y de los insumos básicos, sos chorro, loco, puta, o lo que se te ocurra. Y vas en cana. Eso es lo que hay que entender para que los milenios triunfen. Porque estos políticos nos han defraudado a todos. Pero también tené claro que el político que tiene lo que hay que tener para enfrentar estos grupos termina en cana o termina proscripto o termina siendo chorro y loco. Tenélo claro eso.